No puedes criticar el capitalismo porque tienes un iPhone. Y es con que, a ver, si eres un esclavo, no puedes criticar a tus amos. O sea, si te tocó nacer en Egipto durante la época de la construcción de las pirámides, ¿no? Pero la comida que comías te la daba tu maestro mientras tú eras un esclavo y cargabas piedras para construir la pirámide. Pero no te puedes quejar porque tu esclavo te está dando de comer. O después, en la época feudal, los reyes son los que administraban la moneda y daban dinero para que los polerinos comieran. Y les prestaban sus tierras para que la trabajaban. ¿Y no te podías quejar de los reyes? Entonces, lo mismo. Es como que estamos en un sistema de opresión y no nos podemos quejar del sistema de opresión. O sea, ¿a ese nivel de esclavitud han llegado que ya ni siquiera pueden quejarse de aquello que los oprime? Es bastante deprimente. Y por eso también les digo lo de llegar con vergüenza al futuro. Esto va a pasar. O sea, esto va a pasar. Esto es una etapa transitoria. Y, por otro lado, digo, la verdad es que muchas de estas críticas son tan tontas que ni siquiera les doy tanta atención. O sea, muchos de estos de que, por ejemplo, eres en contra del capitalismo y tienes un iPhone o usas Twitter. Ok, a ver. El celular, muchas partes de los celulares, porque tampoco quiero radicalizar y ponerlo completamente al otro lado, muchas partes del celular fueron desarrolladas con dinero del Estado. Cuando el dinero del Estado, estás hablando de una economía planeada. Cuando estás hablando de economía planeada, estás hablando en contra de lo que prega el capitalismo, que son los libres mercados y la no intervención. Entonces, es muy difícil hacer esas aseveraciones. La gente suena muy estúpida cuando lo dice. O sea, si tú eres una de esas personas que dices de que, ah, no puedes hablar del capitalismo porque tienes un celular, suenas muy ignorante. Suenas muy, 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 muy tonto. O sea, es el tipo de radicalización que se hace para hacer hombre de pajas y hacer caricaturas sobre los pensamientos de otra persona. No es tan simple. O sea, no es tan simple. Es difícil determinar exactamente qué fue lo que causó. Es como si dijeras de que, ah, bueno, pues, no sé, cuando hablan, por ejemplo, de las muertes del socialismo contra las muertes del capitalismo. Está este libro famoso, el libro negro de la izquierda, que aparte está tumbado por todos lados, desmentido por todos lados de que los números están exagerados. Supuestamente en toda la historia, los fracasos del comunismo y socialismo, porque, a ver, también es importante resaltar que la historia del socialismo y el comunismo está llena de fracasos. Y hay muchos aún vigentes fracasos del pensamiento socialista y comunista. Pero esos 100 millones están totalmente exagerados. De hecho, está reconocido en un reporte hecho por la CIA de que estos números de 100 millones de muertos bajo los regímenes socialistas y comunistas incluía a la gente que se moría de gripa, que se pegaba, tipo, que se morían en accidentes de automóvil, o sea, que se morían en accidentes de trabajo. O sea, todas las muertes bajo un régimen cuentan como muertes por culpa de ese régimen. ¿Ven lo absurdo que es? Y ahora piénsenlo por el otro lado. En el capitalismo se dice que al año mueren 20 millones de personas solo por tres causas fáciles, que son enfermedades de fácil tratamiento, hambruna y guerras, ¿no? O sea, que son cosas vinculadas directamente al colonialismo, imperialismo y capitalismo. Entonces, nada más en esas tres son 20 millones al año. Entonces, en cinco años, el capitalismo mata más que en toda la historia el socialismo. Y ahí, obviamente, cuando la gente empieza a defender sus ideologías tontas y empieza a decir, no, es que, por un lado, no, no es cierto, pues la gente que se muere en África no tiene nada que ver con el capitalismo. A ver, sobra comida. Tiramos a la basura 40% de la comida que producimos. Claro que la gente que muere en África es culpa del capitalismo, porque no es rentable darles de comer. Es más rentable tirar la comida a la basura en lugar de mandarla a Venezuela, donde la gente realmente necesita comida, o mandarla a África, donde la gente realmente se está muriendo de hambre. Sí, sí, es un problema el capitalismo, definitivamente. Yo creo que las dos posturas ciegas tienen un problema muy grande. O sea, la gente que critica el comunismo sin entender lo que tiene de bueno y lo que tiene para ofrecer y lo que puede funcionar como dialéctica y sus valores rescatables y sus valores utópicos y filosóficos. Y, por otro lado, también la gente que, o sea, si defiendes el capitalismo y no eres capaz de criticarlo, pues tampoco estás viendo la foto completa. O sea, no estás viendo realmente de qué se trata la dinámica del progreso de la historia y, pues, el valor real de la dialéctica, ¿no? Que es esta idea de conciliar las diferencias y los antagonismos entre los conceptos para llegar a los absolutos y llegar al progreso, ¿ok? Entonces, eso es el primero, ¿no? O sea, no vuelvan a ser ese hombre paja de, ah, Diego es socialista, Diego es comunista. Yo creo que probablemente el modelo que más me acerco, si quisiera verlo dentro del espectro político, es algún tipo de comunismo. No soy necesariamente totalmente autoritario, pero tampoco soy anarquista. O sea, yo sí creo que el funcionamiento del Estado todavía es importante. A lo mejor en un futuro, de una manera utópica, sí podría acercarme más a un narcosindicalismo, pero ahorita no lo veo viable. La manera como funciona, la sí que todavía dependemos de un gran otro. Y esa dependencia de un gran otro, psicológicamente, pone esa figura de autoridad en algún lugar. Y yo creo que probablemente hoy, donde estemos más cerca de lograr algún modelo más funcional, menos corrupto, de un gran otro que funcione de alguna manera como un Estado, probablemente sería a través de algún modelo, no necesariamente autoritario, pero sí algún tipo de Estado. O sea, a mí me parece que la función del Estado todavía es importante y por eso yo todavía defiendo la democracia. Obviamente como un sistema sumamente imperfecto, pero que sigue siendo, pues la, no sé, el demo, o sea, el poder de las mayorías, ¿no? El poder de las mayorías, que es lo que defiende la democracia. Todavía me parece una manera de buscar un consenso o un bienestar máximo más allá de la democracia neoliberal, que es un centavo, un voto, en lugar de una persona, un voto. Bueno, pues dicho esto, ya más o menos les dije mi postura. O sea, filosóficamente yo me considero más materialista histórico o materialista dialéctico que cualquier otra cosa. El modelo político probablemente me acerco más a las ideas del comunismo. El libre mercado me parece sumamente peligroso porque es ineficiente. O sea, no por el hecho de que, y a ver, y aquí es donde creo que mucha gente me malentiende. Yo sé que el capitalismo no se trata de un mercado perfecto. No es la idea. El capitalismo no tiene la intención de ser el mecanismo perfecto. Pero la idea es que bajo un Estado libre, o sea, bajo el libre mercado del capitalismo, puede nacer el sistema perfecto. ¿Ok? Esa es la idea de la libertad. Y obviamente, digo, ese es el hombre hierro. Ya cuando lo desmenuzas, cuando lo haces pedazos, cuando te metes a detalle, te das cuenta que realmente tal noción tampoco se da en la práctica. O sea, en la práctica tampoco se ejecuta per se y no existe tal cosa como la competencia. Sí existen los monopolios naturales. El ser humano condicionado bajo la métrica de la ganancia como un fin en sí mismo se tiende a comportar de una manera que se autosabotea y es muy ineficiente. Entonces, esa es mi crítica principal a por qué el capitalismo no funciona como tal. ¿No?